¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y hoy tenemos un lindo episodio de Ando en Bus un viaje en Andesmar, Chile haciendo la hermosa ruta Santiago-Varilloche un servicio internacional el bus tiene la ruta Santiago-Rancagua-Temuco-Valdivia-Osorno-Varilloche salimos a las 20.30 y llegamos en la tarde del otro día estoy en el terminal sur de Santiago en las boleterías de buses internacionales llegar al terminal fue toda una aventura porque quería llegar en taxi para viajar tranquilo pero no llegó, mi mamá me llevó al metro y en el metro corrí para alcanzar todos los trenes hasta que llegué llegué 10 minutos antes del horario de salida y si no es por ella, no llego y no tenemos viaje cuando viajas en una ruta internacional antes de llegar al bus tienes que ir a la boletería porque ahí revisan que tengas tus documentos y los trámites requeridos a la frontera recién después de eso puedes estar en la zona de andenes dejar la maleta en la bodega y subir al bus que había mucha gente a pesar de estar justo en tiempo igual pude grabar algunas cosas como este bus Marco Polo Paradiso 1200 de Andesmar, Argentina la empresa matriz que esa tarde tenía ruta Santiago-Mendoza cuando revisan tu pasaje le ponen un timbre y te dicen los andenes de salida ya como estaba arriba del bus por fin podía relajarme imaginen los que vieron el video de Santiago en transporte público imaginen hacer la combinación de las líneas corriendo con una maleta encima en un día domingo en que los trenes tienen menos frecuencia fue muy loco pero lo logré el terminal de buses por otro lado estaba lleno de personas mucha gente es pleno verano y también había muchos buses muchas empresas algunas de ellas las vimos en el video con los buses de la ruta Santiago-Puertomont esto es el ticket de equipaje en bodega con esto después tú lo recibes cada asiento tiene un puerto usb para conectar los dispositivos como mi celular en este caso y también tenemos luces de lectura y aire acondicionado en este segundo piso tenemos asientos semi cama de felpa son asientos económicos y en los asientos panorámicos el reposapiés tiene una malla para guardar objetos en los otros asientos esos tienen el respaldo salimos de Santiago con las primeras luces del atardecer comenzando la aventura será mi tercera vez en Barilloche la primera vez fue en un viaje de estudiantes la gira de estudios la segunda vez volví como turista hace 6 a 7 años atrás me devolví justamente en un bus de Andemar Chile desde allá un viaje que tengo escrito y que tiene fotos y ahora esta vez yo volvería a hacer la misma travesía Valdivia y Barilloche son destinos muy bonitos y la ruta que veremos para mí es una de las rutas más lindas que he hecho en mi vida es un trayecto demasiado hermoso en la noche en la noche sospechosas y si lo pillaban en ruta demoraríamos mucho más y el viaje ya era bastante largo entonces era un tremendo problema a pesar de eso el viaje fue tranquilo descontando eso y varios pasajeros nos tomamos el tema con humor tirando chistes sobre la situación cuando el baño ya no tenía tanto humo que usarlo porque lo necesitaba los baños de los buses son muy parecidos unos con otros este bus tiene un solo baño en el primer piso aunque en la ficha veremos mejor el mapa de asientos y todos esos datos yo por mi parte ya podía descansar tranquilo e ir a dormir a descansar al asiento panorámico que nos regalará vistas maravillosas de todo este trayecto muy épico y muy hermoso ya de madrugada el bus pasó al terminal de Temuco que es un destino donde bajan muchas personas pese a que el destino final es Bariloche como el bus tiene varias paradas es un servicio donde sube y baja mucha gente con personas que viajan por tramos yo obviamente después seguí durmiendo ya con las luces de la mañana el bus llegó a la ciudad de Valdivia es una ciudad preciosa llena de ríos ríos navegables paisajes preciosos bosques muy lindos un estilo turístico muy querido por chilenos y extranjeros y en esta ciudad el bus también va al terminal de buses recinto que he mostrado en varios vídeos también hay otro episodio de mirando buses mostrando todos los buses de la ruta Santiago-Valdivia hay una diversidad de empresas de modelos de buses de tipos de servicios en definitiva un buen destino para viajar en bus en Valdivia bajaron varios pasajeros y gracias a eso pude mostrar y grabar el asiento semicama con su reclinación pese a que es un viaje bastante largo los asientos son cómodos y la reclinación es buena para descansar aquí justamente vemos algo de esa diversidad de empresas de buses vemos buses que llegaron desde Santiago pero también buses de otros destinos más cercanos como Temuco Osorno y Puerto Montt lo bueno de que el viaje sea tan largo al menos para mí es que tengo mucho tiempo para descansar mucho tiempo para dormir tanto de noche como en el día no recuerden cuál de todos los viajes fue porque he tenido muchos viajes pero a veces converso con las personas que están en el asiento del lado no siempre a veces y en uno de esos viajes esa persona me dijo que le gustaba viajar en bus porque no tenía que hacer nada solo mirar y descansar y como era una persona muy ocupada le costaba mucho no hacer nada en su casa o en otro sitio nunca lo había pensado de esa manera pero tiene mucha razón yo también soy muy imparecido yo siempre estoy haciendo algo así que el viaje en bus es una pausa un momento para quebrar la rutina para dejar de hacer algo resetear un poco la cabeza y relajarse mirando el paisaje llegamos a Osorno que es una ciudad comercial y ganadera por esta ciudad pasan todos los buses que van a Puerto Montt y es la principal escala de este viaje en bus internacional digo escala porque todos los días de manera permanente hay buses que conectan Osorno y Barilloche es el viaje usual entonces muchas personas que realmente van a Barilloche toman el bus aquí en Osorno no en Santiago en el terminal de Osorno me bajé para tomar fotos grabar descansar un poco las piernas teníamos un lindo día de sol eso es lo otro tendremos muy buen tiempo en la ruta y pese a que es una zona lluviosa tendremos sol en todo el camino hay algo de nubes pero no hay lluvias tú que pinchaste este video tendrás el privilegio de ver esta hermosa ruta sin lluvia algo no tan usual y que obviamente es muy bonito y nos permite ver todo por dentro en Santiago no pude grabar mucho del interior del bus porque ya estaba casi todo lleno cuando me subí fui uno de los últimos pasajeros pero con estos videos se hacen una idea del interior de este bus Andemars Chile por mientras veamos la ficha con la información del bus y después seguimos con el resto de la aventura el bus es un Marco Polo Paradiso 1800 de DG7 chasis Volvo V450R inscrito en febrero 2019 unidad 1005 de Andemars Chile yo viajo en el asiento 10 este bus tiene 48 asientos semi cama en el segundo piso y tiene 12 asientos salón cama en el primer piso son 60 asientos en total estos buses Marco Polo G7 trabajan esta ruta Santiago Barilloche y la otra hermosa ruta Santiago Mendoza yo compré este pasaje en recorrido.cl un sitio web para buscar y comprar pasajes de bus en Chile me costó 253.500 pesos unos 60 dólares por ahora la ruta Santiago Barilloche tiene servicios en 5 de los 7 días de la semana y la ruta Puerto Montt Osorno Barilloche tiene servicios todos los días todo el año en el super mapa este viaje está en la ubicación del terminal de Omnibus de Barilloche lo mismo que el viaje de vuelta hacia Santiago los dos van a estar ahí mismo además de estos videos yo escribo y edito libros así que si te gusta lo que hago amarás mis libros como corte de cinta que tiene muchas de mis experiencias y anécdotas con el mundo del transporte ya saliendo de Osorno comenzamos a hacer la ruta internacional hacia Argentina la pasajera del lado iba a Barilloche y después tomaría un bus a El Calafate una ruta preciosa y otro de los pasajeros de la ventana panorámica era una persona que vivía en Barilloche pero que tenía familia en Chile y venía muy seguido entre un país y otro algo que ocurre mucho en esta zona con familias que están en ambos países yo fui una de las primeras personas en comprar un boleto del bus lo compré como un mes antes y es necesario comprar con anticipación sobre todo en verano porque es un bus que se agota los pasajes a Barilloche se agotan cerca de Osorno el paisaje es de campos con muchas vacas hay mucho ganado pero en la medida que el bus avanza hacia la cordillera pasamos por el lago Poyegüe y entramos en el hermoso Parque Nacional Poyegüe que tiene bosques preciosos hay unos senderos muy bonitos en el bus no podemos bajar pero me encantaría caminar en los senderos estar en los bosques debe ser una cosa preciosa otro atractivo del parque son las termas están las famosas termas de Poyegüe que son muy elegantes y las termas de aguas calientes que son más sencillas yo solo conozco estas últimas bañarse las termas con la lluvia ¡Uff, uff, uff! es algo sensacional las termas existen porque la zona es volcánica toda esta zona dentro del parque tenemos el volcán Poyegüe y el volcán Casablanca y en la ruta por otra parte nosotros ya llegamos a la aduana chilena del paso Cardenal Zamoré el primer trámite del viaje estamos a unos 22 kilómetros de la frontera ¡Oh, ese bus vía TAC va hacia Chile! se va a Puerto Montt la aduana estaba llena de personas muchas personas la mayoría venía en auto nosotros quedamos en una zona especial de buses estaba el bus Andesmar Argentina que hacía la ruta Puerto Montt-Barilloche en ese día ellos salieron un poco antes que nosotros y en esta zona de buses quedan los buses que van a Argentina tanto el servicio internacional como los buses de turismo que pasan al vecino país justo vimos un hermoso bus que venía con una agencia de turismo los pasajeros viajaron por el sur de Chile y ahora iban a Barilloche a mí en la aduana me hicieron esta foto con el bus del viaje como recuerdo fue una aventura bonita si eres chileno puedes viajar a Argentina con carnet de identidad no necesitas nada más igual siempre es bueno leer el sitio web oficial de cada país con sus requisitos de ingreso al país y los trámites de salida entre espera los trámites y unos pasajeros que no pudieron pasar no pudieron salir del país estuvimos como una hora y media en la aduana el paso internacional Cardenal Antonio Zamoré es uno de los pasos más importantes entre Chile y Argentina pese a que subiremos cerros y montañas es un paso que no tiene tanta altura como otros entonces tiene muchos días de disponibilidad aunque en invierno hay ocasiones en que está cerrado porque esta zona lluviosa no solo recibe lluvia sino que en esos meses tiene escarcha y mucha nieve el Parque Nacional Puyegüe y el paisaje de esta ruta es algo que me quedó grabado en el corazón en ese segundo viaje que hice llegué en un bus de dos pisos hacia acá y fue la primera vez viendo esta ruta de esa forma fue un viaje memorable desde el bus en las ventanas laterales se ve muy bonito pero verlo en primera fila en ventana panorámica es una experiencia mágica realmente es un paisaje espectacular los bosques del parque son bosques siempre verdes en toda época del año son verdes en la parte baja del parque hay árboles llamados coihues y ulmos y en las partes o zonas más altas el bosque tiene coihues pero también hay mañillos y tepas son árboles muy bonitos estos paisajes de la ruta son una maravilla y lo que más me sorprendió en esa primera vez fue esta zona donde la vista cambia abruptamente están los mismos árboles hay muchos árboles pero no tienen hojas está el tronco pelado la persona que viajaba a ver a su familia nos contó que los árboles quedaron así por las cenizas el año 2011 hubo una erupción gigante del volcán Puyegüe y por eso están así esas cenizas también causaron muchos estragos en Barilloche y otros lugares porque fue una erupción muy fuerte todos estos paisajes que vemos los bosques que vemos el relieve todo está relacionado con los volcanes con la cadena de volcanes activos que hay en esta zona prácticamente junto a cada lago chileno del sur hay un volcán que está cerca para mí que me gusta este tema del transporte público pero que también me gusta ver paisajes bonitos este viaje es un imperdible de esos viajes que tienes que hacer alguna vez en la vida porque es demasiado hermoso ¿Ven la diferencia en el camino? ¡Hemos cruzado! ¡Estamos en Argentina! ¡Bienvenidos a Argentina! El Paso Internacional está a unos 1300 metros de altitud salimos del Parque Nacional Puyegüe pero entramos en otra área protegida el Parque Nacional Nahuelhuapi tanto Chile como Argentina tienen protecciones para todos estos bosques y paisajes preciosos en la cordillera de los Andes prácticamente todo el viaje que hacemos desde la frontera hasta Barilloche forma parte del Parque Nacional es un parque enorme gigante muy, muy, muy grande y al igual que en el lado chileno las personas que vienen en auto tienen varias posibilidades de senderos para conocer estas zonas para caminar para disfrutar hay miradores en el bus no podemos parar pero con estas vistas maravillosas yo me siento muy feliz es una alegría enorme poder compartir estas cosas con ustedes que disfruten de estas vistas de la magia de la cordillera de los Andes con sus diferentes paisajes yo agradezco a Dios por todos los días de mi vida y la posibilidad de hacer estos viajes tan bonitos estas aventuras hermosas también a cerca de 20 kilómetros de la frontera está la aduana argentina había un montón de autos muchos autos esperando pero el bus tiene prioridad eso es algo positivo de viajar en bus siempre tienes prioridad en este paso internacional así que nos vino a buscar una camioneta de gendarmería cortaron el tránsito de la pista y nos fuimos a hacer los trámites en ambas aduanas todos tuvimos que bajar del bus pero aquí además de bajar teníamos que mostrar la documentación y las personas de aduanas revisaron el bus por dentro también había un escáner para revisar todos los equipajes tanto el equipaje de mano las mochilas las carteras como el equipaje de bodega las maletas las mochilas grandes todas las cosas no era necesario abrir nada pero si algún equipaje llamaba la atención en el escáner ahí sí tocaba una revisión manual estuvimos cerca de una hora en la aduana y también pude grabar el bus de Andemar-Argentina que iba delante de nosotros es igual al otro bus que vimos yendo a Mendoza en Santiago tras pasar la aduana y terminar todos los trámites seguimos viajando dentro de la cordillera de los Andes pero ya empezando a bajar de las montañas cuando hablaba de que Valdivia o Zor ni Barilloche son zonas lluviosas hay que pensar que el sur de Chile más o menos desde Concepción hacia abajo son zonas lluviosas especialmente Puerto Montt hay Cent que ahí llueve montones mucho, mucho, mucho pero en el caso de Argentina la montaña tiene un efecto especial con las lluvias que se llama biombo las nubes suben las montañas precipitan pero después pasan a Argentina y pasan como aire seco porque ya llovió lo que tenía que llover por eso si uno ve el mapa satelital verá un lado lleno de verde y el otro lado está de color café lo bonito e interesante es que Barilloche y gran parte del trayecto que hacemos está rodeado de montañas de la misma cordillera entonces llegan algo de las lluvias y también el viento trae algo de esa humedad fría no estamos en la parte seca en el límite hay una zona llamada Puerto Blés donde llueven como 4000 milímetros al año es mucho en Villa Langostura llueven 2000 milímetros y en Barilloche llueven cerca de 660 milímetros pero también además de lluvia en todas estas zonas que mencioné cae nieve en invierno eso te hace una idea de lo que te decía de la humedad y la lluvia y el clima hablando de Villa Langostura el bus ocasionalmente puede tomar y dejar pasajeros aquí pero en esta ocasión no teníamos ningún pasajero que bajaba acá así que solo pasamos Villa Langostura es bonito al menos desde el bus se ve una ciudad hermosa muy bonita con muchas flores el sur de Chile y el sur de Argentina son preciosos las montañas acá tienen una altura de 1600 metros o 1000 metros de altitud y el camino empieza a bordear el lago Nahualhuapi alternamos vistas de las montañas y de los bosques con hermosas vistas del lago este lago es el mismo que está a orillas de Villa Langostura y el mismo que está a orillas de Barilloche es un lago gigantesco enorme enorme es un lago de origen glaciar las aguas de estos lagos y ríos son muy frías en verano la gente se baña igual hay playas pero son playas de piedra no con arena o al menos las de Barilloche que yo he visto son todas de piedra por esta parte vemos que se está acabando la cordillera y estamos llegando a una zona más plana hay cerros pero son más pequeños y el paisaje cambia cambia totalmente a una zona árida y fría con arbustos vegetaciones pequeñas pero es muy diferente de lo que vimos antes y es increíble porque son solo unos kilómetros de distancia se terminan las montañas e inmediatamente todo se vuelve seco desde esta parte tenemos una de las vistas más bonitas del lago Nahuelhuapi y también con un buen ojo y algo de zoom podemos ver la ciudad de Barilloche a orillas del lago Nahuelhuapi pasamos al río Limay y entramos formalmente en la provincia de Río Negro de donde es la ciudad de San Carlos de Barilloche porque antes estábamos en la provincia de Neuquén ya con la vista de ese río otras vistas del lago y los buses que vemos en la ruta cada vez estamos más cerca de Barilloche esta vez la experiencia también me ayuda casi siempre cuando cruzaba Argentina quedaba sin señal y eso que tenemos un tratado para no cobrar roaming entre países algunos lectores y seguidores me ayudaron y en este viaje tuve señal en Argentina tenía que reiniciar el teléfono y activar el roaming y tuve mis datos tal y como en Chile fue un enorme alivio porque llegar a otro país y no tener acceso al correo o los mensajes pues es bastante complicado vemos algunos buses blancos del transporte público de Barilloche y ver estos buses significa que estamos en el terminal de Barilloche con las aduanas los tiempos de llegada nunca son iguales la programación dice 15-30 horas pero realmente llegamos a las 17 horas nunca el tiempo de viaje es igual nunca 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 como siempre fui el último pasajero en bajar de este bus Andermark Chile la unidad 1005 de este viaje tan bonito ahora me toca salir pero antes veamos el primer piso que tienen los asientos salón cama estos asientos son más anchos mucho más cómodos tienen más espacio pero yo prefiero la vista panorámica es la mejor parte de esta aventura y ya afuera tenía que retirar mi equipaje aunque yo no tengo ningún apuro así que que retiren todos los demás primero con el terminal de Barilloche tengo una relación agridulce me encanta ver los buses de aquí hay empresas y viajes muy lindos pero esa segunda vez en que vine solo llegué de noche y no había nada abierto no estaban abiertas las boleterías no había taxis no había negocios no había nada tuve que caminar 3 kilómetros subiendo un cerro para llegar al hostal y ahí aprendí que no hay que llegar de noche a Barilloche es una ciudad segura pero hace un frío ahora yo me río pero me enfermé caminando en ese frío hay que tenerle respeto al frío en Barilloche porque es montaña yo les agradezco mucho por la sintonía por la buena onda de siempre espero que hayan disfrutado mucho mucho deseo que Dios los bendiga mucho y un especial agradecimiento a mi mamá porque si no me lleva al metro yo no hubiera llegado al terminal no tenemos viaje no tenemos video y ninguna de las otras aventuras que viví y que vienen en los otros videos desde el terminal tomé un taxi al hotel Nahuel Huapi uno de los hoteles céntricos de la ciudad y me quedé en una habitación muy bonita muy cómoda se veía caro pero el dólar no favorece afortunadamente y no fue tan caro como pensé que sería en Barilloche los restaurantes tienen horario cortado llegué a las 5 pero abren a las 8 así que comí una pizza y después cené puré con carne asada en un local de parrilladas hoy tenía un hambre que ni te digo ahora sí que estén muy bien y que Dios los bendiga mucho chau gracias por la sintonía